Vamos muchachos, vamos Pero la verde tiene doble de daño Es el visaje Pero no es mejor el daño Oh, viene un bandón acá, como dos bandas Para pararnos de los muchachos Arma arriba, no veo Una G18, yo cuando eso pues me paro Eso es una USP Eso es una USP Oh, lo tumbé a punta USP Un veterano Lo voy a rematar con Mina Ay, tiene agenda 94 Dos veteranos, dos veteranos, dos veteranos muchachos Ay, no, este marido me estaba esperando No vayas, no vayas No, Diana Este hijo de puta, es de arriba Es de arriba, es de arriba, parame Hundí el botón de pararme, hundí el botón de pararme Hundí el botón de pararme, boludo Aparece No, el suscriptor no me paro El suscriptor no me paro Maté a ese veterano Lo humillé con una USP Y el suscriptor no me paro El suscriptor no me paro Nooo Nooo Ay, Dios Ay, yo casi lo paro ya Ay, suscriptor, ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué me dejaste morir, suscriptor? ¿Por qué? Diana, si vieras Si vieras Como le di con un USP A un veterano Uy, le di muy duro Le metí 210 con la USP Ah Nooo, el suscriptor, parse ¿Qué suscriptor? ¿Por qué me...? ¿Y sabe qué? Nooo No me controla aquel del veterano, hombre ¿Cómo se llamaban? Eran dos veteranos Y la gonorrada me sale con una N94, parse Esa arma que no pega nada Qué miedo esa N94 Me deletió de una Ay, Dios ¿Por qué no lo rematé de una, hombre? Eso que le puse una mina y no lo rematé Ah, pero a mí me tumban Y es una perre rematarme Qué hijo de puta Tenía tantas ganas Y es que lo que me da rabia Es que el hijo de perra Me tumba y tiene el amigo ahí tirado Y disparándome para rematarme Qué hijo de perra ese, hombre Sé Tanto que se dejó matar a alguien Ay, Dios Sálvate la partida Ay, Tayanita, pues Sálvate la partida Ahí se va que la Te doy de campearla Ale, ale Yo voy a intentar a ver Si me eché una partida en solo Porque, uff Haga la lista Ay, qué hijo de perra, hombre Qué hijo de perra, hombre Ah, qué bueno rea, parce Qué bueno rea, huevón Ahí tengo Salve eso, salve eso, Yanita Salve eso Espóndase, corral A ver, vamos a torneo Ay, Dios mío Qué visaje Ganó su hogar un dúo Una escuadra Pero no hay nadie Papito, esto maricas A ver No, el suscriptor me dejó morir, parce Leí Papi, es que medio tirado Era nomás hundido el botoncito Ni tenía arma Qué estaba haciendo ahí parado No estaba haciendo nada El suscriptor Ay, qué visaje, huevón Me dejó un dúo, coste Coste, dúo Ay, marica Es que yo me di cuenta Es que pillé O sea Pille que El suscriptor El suscriptor no tenía armas El suscriptor Lo único que tenía que hacer Sí tenía Ay, pero de todas maneras Pero estaba encima mío Estaba encima mío Era para el botoncito El botoncito Nomás Yo entiendo que Diana Porque Diana estaba disparando Pero el suscriptor no disparó Yo me El disparó fue el día abajo Ay, Dios Suscriptor Dale el dúo con Ah, bueno Yo jugué con ¿Con quién era? No, o sea Si no que era Para que Pepe jugara Que Pepe estaba esperando Ah, no Yo a Pepe lo tengo Re muteado Porque tiene Culebuya Jugamos con Pepe Y con Lana Lana puede jugar Sí Entra Vale, entonces Invita a Pepe ahí Aunque no lo escuche Pero que juegue Dale el style Es que no te escuchas Porque juegas Sí, él me está escuchando Él me está escuchando Yo no lo escucho a él Ay, acá los muteados Sí